La recomendación, la primera, es siempre empezar por las cuestiones que son más cercanas a nosotros. ¿Qué es lo más cercano? La ropa. Por ahí lo que está bueno es empezar de a poquito. Esto es un proceso, ¿no? Cuando uno decide tener una vida más organizada, más ordenada, es porque está encontrando algo que a él no le gusta, que hay algo que lo está incomodando, que no puede desarrollarse bien dentro de su propia casa. Entonces, bueno, empezamos por lo más fácil, lo que tenemos encima que usamos en nuestro cuerpo, la ropa. Lo que vamos a hacer primero es tomar conciencia. Por ahí tenemos cosas, vamos comprando, no tenemos registro de qué compramos, cuándo, por qué. Entonces, lo importante para empezar es reunir, reunir por categorías. La primera, la ropa. Agarro, reúno toda la ropa que tengo en mi casa, pero toda, o sea, la que tengo en el lavadero, la que tengo en el otro placar, que dejé en la casa de mi mamá. Viste que vamos dejando, sobre todo si te fuiste mudando, vas dejando una cosita por acá, otra por allá. Bueno, juntar todo. Una vez que vimos todo eso, la mayoría de la gente se va a sorprender, porque decís, ¿cómo puede ser? ¿Cómo llegué a este nivel de cosas, de acumulación? Claro, ahí se ve cuánta ropa tenemos. Exacto, exacto. Y la gente por ahí no toma conciencia. ¿Cuál es lo que yo intento con esto? Que tengamos un consumo un poco más consciente también. Una vez que vos reunís, que ves y haces una pila arriba de tu cama, y ves que tenés 20 remeras del mismo color, bueno, vamos a agarrar una por una y vamos a decir, ¿cuál me quedo y cuál no? Bueno, esto en realidad son conceptos tomados, yo los tomé de la autora de Marie Kondo, ella es japonesa, desarrolló su método. Esto empezó en mi vida por una cuestión medio mitad hobby y mitad necesidad. Yo me había ido a vivir con mi novio, que ahora es mi marido, y de repente teníamos dos casas, todo repetido, lleno de cosas. Bueno, hicimos un orden superficial, vamos a decir, ¿no? Y como para poder vivir. Pero, ¿qué pasó? Con el tiempo empecé a sentir que, si bien las cosas por ahí no estaban a la vista, yo sabía que estaban ahí y me molestaban. Eso es lo que genera esto. Es como que uno no se puede concentrar en las cosas que hace porque dice, tendría que estudiar, pero tengo toda esa pila de ropa. Tendría que ponerme a hacer algo productivo, pero no puedo porque no puedo ubicar las cosas, tengo todo desordenado. Se puede decir como que es una energía estancada, que está estancada ahí. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, empezamos a ver, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo en casa? O sea, ropa. Agarro una por una y digo, me gusta, no me gusta. Lo que explica esta autora es que las cosas que nosotros deberíamos tener en nuestra casa deberían o darnos felicidad, que es un concepto un poco abstracto, o sernos útiles. ¿Qué quiere decir darnos felicidad? Que vos agarrás, no sé, una remera y decís, ay, qué bueno, me hace acordar una noche que salí con las chicas, que fuimos a tomar algo, pero hay otra que agarrás y decís, uy, no, esto me hace acordar un día que me pelé con mi pareja y no la uso. ¿Qué pasa? Inconscientemente eso está en nuestra cabeza. Cada vez que la vemos, no la vamos a usar. Entonces, ahí es el momento, hacer una depuración. Decir, esto me quedo porque me gusta, porque lo quiero, lo quiero tener en mi casa. Y lo que no, se tiene que ir. Porque nuestra casa tiene que ser un lugar de tranquilidad, de felicidad, de armonía. Y si nosotros nos estamos rodeando de cosas que no nos causan esas sensaciones, sino todo lo contrario, no vamos a poder ser felices en nuestra propia casa. Nosotros somos los que vamos armando este espacio que es nuestro hogar. Y justamente la idea es esa, vivir feliz dentro de nuestra casa. Si la cosa no nos da felicidad, lo que por lo menos nos debería dar es actividad. Porque, por ejemplo, podemos decir, tengo un lápiz, ¿no? Tengo este lápiz. Este lápiz no me va a dar felicidad. ¡Ay, qué alegría este lápiz! No. Pero lo necesito, lo necesito para escribir. Pero no necesito 20 lápices. Necesito un lápiz y con eso va a estar bien. Entonces, bueno, empezamos así y justamente esa es la idea. A medida que la persona va haciendo el proceso, va tomando conciencia. Esa es la idea. Bueno, ¿para qué me compro 20 remeras si después siempre uso una? ¿Por qué? Es porque compro por ansiedad, es porque compro porque estoy triste, estoy ocultando otra cosa. Bueno, entonces, si bien se presenta como algo de, ay, quiero ver el ropero ordenado, el que esté todo prolijo, es un cambio mucho más interno. Después esto se va a traducir. Si yo ya no quiero tener las remeras que no me gustan, tampoco voy a querer tener en mi vida relaciones que no me suman. Es como que uno se hace consciente y empieza a seleccionar qué es lo que se queda para ser más feliz justamente. Bien, Nadie, cuando elegimos qué es lo que se queda, ¿cómo lo ordenamos, cómo lo doblamos, cómo lo guardamos? Bueno, ahí viene la parte práctica, digamos. Lo otro era más los conceptos y demás. La parte práctica, bueno, cada cosa tiene su forma. La idea es aprender a hacer esos doblados, cómo doblamos las prendas, cómo las organizamos. Ahora no tengo para mostrarte porque tengo la ropa mudada, pero no hay problema. Cualquier día que vos me pidas, yo lo hago, no hay problema. Pero tenemos métodos para doblar y métodos para guardar. El método, lo principal, es doblar de manera vertical. Siempre la costumbre es hacer pilas de ropa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero sacar una remera que está abajo, tiro, se cae todo y ya es un desastre el ropero. Y vuelvo a guardar. Claro, después ya termina haciendo todo un bollo o termino usando siempre lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos esta depuración decimos, uy, esta remerita, mira, hacía 10 años que no la veía, estaba acá, qué divina, ¿por qué no la uso? No la uso porque no la veo. Entonces, bueno, doblando vertical, de esta manera, vos abrís un cajón, ves todo lo que tenés, ya si te gusta como a mí el orden, vas a ordenar por colores y eso todavía va a ser más fácil, te facilita la tarea. El orden, si vos lo haces a conciencia, es algo que lo haces de una vez y quedan, los cambios quedan para siempre, no vuelve a desordenarse. Pero bueno, es esto. Primero depurar para después elegir y lo que elegimos, cuidarlo. Porque por algo estamos diciendo, esto se va a quedar en mi vida, entonces le tengo que dar valor a las cosas. Las cosas tienen su valor, nosotros le ponemos una emotividad, pero debemos cuidarlas, debemos tenerlas ordenadas. Lo mismo, por ejemplo, si tengo un hobby, ¿no? Me gusta coleccionar figuritas, pero las tengo todas tiradas. Bueno, ¿te gusta? ¿Cuánto te gusta? ¿Cuánto valor le estás dando a esto? Entonces, bueno, es revisar un poco todas las conductas que tenemos, el consumo y cómo vivimos dentro de nuestra casa. Buenísimo, Natalia. Bueno, si fuera por mí seguimos hablando porque están buenísimos los tips que das, pero tenemos poco tiempo. ¿Querés dar tus redes sociales para ubicarte? Así la gente también te puede consultar. Por supuesto, los invito a todos a seguirme en redes sociales. Soy Orde Nati, Orde.nati, me encuentran así. Y ahí comparto. Ahora estoy compartiendo mi mudanza, estoy haciendo una miniserie, blogueando todo lo que está pasando acá adentro, cajas, cosas que entran, cosas que salen, pintura, bueno, un caos total, pero la gente me responde y les gusta, así que, bueno, los espero y cualquier cosa me pueden escribir un mensaje, el que quiera que lo ayude a ordenar su casa, por supuesto, súper dispuesto.